Venga, otro coche Mira, se había otro ahí Ven aquí, chaval A dormir Y casi me ven por ponerme de pie Una bala, una bala solo Así que no podemos fallarla Aunque todavía tenemos el otro fusil allí detrás Venga, ven aquí A dormir Venga, 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 venga La mierda esta de dragón Bueno, tiene bipode y la hostia Dios Como suena sin silenciador Tengo que probar el otro sin silenciador Pero si Pero si mata Le des donde le des, no me jodas Se supone que el otro era más potente Me cago en la puta Igual es porque el otro lleva silenciador Y por eso le resta potencia O le resta alcance y por tanto potencia también Que ya no hay nadie, ¿no? Ah, mira, ahí, ahí ¡Uh! Tiraco Tres minutos para Sube al camión de carga Coño, coño Baja, baja de aquí Mira, esto lo hace solo Yo estaba pensando ¿Cómo coño me deslizaré por la escalera? Pues lo ha hecho solo Creo que el fusil no será más útil Sube la camioneta de carga Antes de que la caravana se aleje Joder, macho Vayan a haberme puesto un 4x4 Un tío de ciudad Coge una camioneta de primera Si sabe cambiar marchas Y salir bien No sé yo, ¿eh? Esto es un camión Venga, chavales Hasta luego, ¿eh? Que tengo una misión Muy bien Por aquí Coño, coño, coño No tengo tiempo para vosotros Mierdas Es aquí, es aquí Venga ¡Hosquia puta! Había un bloque de cemento ahí Joder Mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Pero que me follan Joder, hermano Pero si ya me han follado Y todavía no me he apuntado otra vez Joder Joder Con esta peña, chaval Vais en serio, ¿eh? Encima con la que necesito Vale, vale, vale Hostia, que me mata Joder You son of a bitch Ah, que puta grima Cúrate un poco, chaval Anda, si no tenía No tenía vendas ¿Qué? Me cago en la puta Y el puto vas Muy bien, o sea que ahora Estamos otra vez secuestrados Con el puto vas Tercera vez ya Empieza el juego La siguiente que nos pilló Y otra más Una vez, una vez ¿Cuál es la definida locura? ¿De locura? La locura Es Es hacer Exactamente la misma mierda Una y otra vez Y espera Que algo cambie Es De Locos La primera vez que alguien me lo dijo Creí que se estaba quedando conmigo Así que Le disparé Tú sí que estás loco, hijoputa Vale Tenía razón Empecé a notarlo en todas partes Mirar a donde mirar A todos estos capullos En cualquier parte Hacían exactamente La misma mierda Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y pensaban Esta vez Será diferente No, 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 no Venga Esta vez Será diferente Lo siento No me gusta ¿Cómo? Me estás mirando Está de la puta Oye, chaval Pero de la puta Oye Mira, mira, mira El de atrás Un tiro con cemento Ah, no, no Tú eres un puto Nobel De ciencias No te jode Todo eso ya es agua pasada ¿Sabes cuál es el significado De locura? No Joder, joder, joder ¿Y ahora qué? Se va a desmayar Un quick event Venga, algo Algo Quick event Mira, el otro Ahí muerto Colgado Vale, vale, vale Bastante fácil Aunque Determinante Determinante Para la misión Pero fácil Muy bien Ahora No tengo armas Y ahí veo algo rojo Efectivamente Ven aquí Moreno Allí de lejos He visto mínimo Uno más Así que aquí detrás Ya no pueden Verlo No, son dos más A los que les vamos A rebanar el Cuello No tiene armas Pero tiene la puta Puta cámara ¿Qué broma es esta? En fin Creo que Sí Olé Olé Doble Venga, K47 ¿Y tú qué tienes? ¿Una escopeta? Bueno Ah, que le doy Ya la coge directamente Vale, yo estaba buscando El segundo slot Pero si está vacío La coge directamente ¿Tienes algo para mí? Munición de pistola Muy útil Porque no tengo pistola Y él tampoco Tenía pistola Así que, bueno No entiendo una mierda ¿Eh? Marca enemigos Desde los puntos De observación No sé cuáles son Pero lo voy a marcar Desde aquí Uh Puto sniper, eh Vale, vale, vale ¿Ya? No, ahí hay otro pavo A lejos Allí hay un pavo de azul No, no va de azul Ah, mierda Uno con machine gun Y otro sniper Hostia Vaya acampamento Que se han montado aquí A que me lo haga a cuchilla Me costará más O me costará menos Pero yo me lo voy a hacer Con el puto cuchillo Ni arco ni nada Bueno, porque no lo tengo Básicamente De hecho solo tengo Una casi insilenciador Y un cuchillo Los primeros Tienen que ser Los snipers Eh O al menos uno de ellos Porque si no Va a ser imposible avanzar Y... No, no es viable Dar un voltio por ahí Para evadir No, hay que hacer Lo que hay que hacer Vale Vale, no hay mucha cobertura Por el camino La verdad Pero está de espalda Corre, corre Jason ¡Corre! Hasta los matojos Yeah Ahora solo hay que esperar Bueno, podría subir A riesgo de que me vea El otro sniper Así que voy a esperar aquí A que el tío venga Al mismo sitio Donde estaba antes Y hacer un... Un kill Desde abajo Que se llama De modo que le tiraría abajo Nadie vería el cadáver Podría recoger sus cosas Subir arriba Si le hace falta Aunque me la jugaría Para que me vea El sniper El otro Van a hacer unas drogas Porque... Porque no tengo Me las han quitado Todas Me han quitado Las jeringuillas Pero no me han quitado Las plantas Es una cosa Que no me cuadra mucho Pero vaya Pues supone que iba todo En la mochila Francotirador Ahora no me sirve De una mierda Porque no tengo sniper Percepción mejorada Agudiza Permite localizar enemigos Mediante olor Y ver explosivos Mediante misiones químicas Uy, vuela hostia Pues venga No, no la quiero poner En ningún sitio Quiero tomarla ya A ver que hace Muy bien No hace una mierda No sé si servirá Para alguna misión En concreto Pero desde luego Para esta no Se ha movido Ole, ole, ole Venga, venga Como mola Mira, encima lleva Un dragon up Sin silenciador Pero bueno Menos da una piedra Dijo un calvo O algo así Mira, lleva un subfosil También Ya no puedo Llevo escopeta Rifle Y sniper Tenemos un tío de izquierda Que está mirando Este tío Que va y viene Uff Y aquel tío Que vea este Está complicado La verdad El puesto Pero Anda, mira Qué interesante Este tío Ya va a tener un kill Ahora no Porque hay mucha gente Que me ve Pero ya sabemos Por dónde venir Para matarlo Muy útil La munición de pistola Y subfusil Sobre todo Porque no llevo Ninguna de las dos Vale Entonces la táctica Va a ser Esperar a que el tío este Venga Y se dé la vuelta Hacia allí Ese es el punto En el que iremos Hasta el final Hacia su Puede ser ahora No, está mirando El otro Joder Tiene que ser un punto En el que el de atrás No esté mirando Y este se acabe De dar la vuelta Así que vamos a esperar Otra ronda Lo bueno No se hace esperar Mierda Voy a tirar una piedra Para distraer al otro Pero bueno Venga, venga, venga Venga Hasta el arbusto Por lo menos Venga, venga Buena esa Hostia, me la he jugado Mil con el sniper Menos mal que se estaba Moviendo Que fallo hubiera sido Venga, dormí Tiene que ir a dar gusto Chaval Tienes algo para mí Bueno, cuatro pagos Escalar, sí Ahora voy y escalo Para que me vea El otro sniper Al de abajo Creo que no puede verme Tiene No sé Una rueda No, una piedra allí Así que Podría ser mi siguiente objetivo Pero con sniper Ahí no me gusta Así que el objetivo Debería ser sniper Pero Buah, es que ¿Por dónde paso hasta ahí? Joder, joder Se está moviendo Hasta que no me esté mirando Hacia Mira, si hay un paso aquí Joder, macho Qué manco Pues ya está En cuanto se dé la vuelta Avanzo Y si no hay escaleras Le hago un desde abajo Y si hay escaleras Pues un desde arriba Venga, date la vuelta Pesado Esta, esta es la mía Venga, venga, venga Nada, se puede escalar Así que ni voy a esperar Venga para abajo Y encima no era sniper Lleva un puto RPG ¿Qué se lo ha dejado ahí? Joder Joder Joder, con el puto RPG Qué burra Vale Ese tío queda fuera De todo alcance Así que A por los dos Que quedan Mínimo uno Porque no nos permite avanzar El otro no sé Si tendré que matarlo Este que está aquí en medio Seguro El otro no lo sé ¿Qué tienes aquí? Me pregunto ¿Por qué tienen cajas Por todos los sitios Con conchas marinas Y cuatro dólares Y chorradas de esas? Creo que este va a ser Complicado a medias Porque Porque se da la vuelta Cuando el otro todavía Le está mirando Me parece Creo que está muy lejos Ese tío para vernos Y se ve un Un láser rojo Pero no veo ningún sniper De hecho no veo a nadie Sí, me ha dejado loco El puto láser ese Y no hay nadie En ningún sitio Bueno, este detrás de todo Bueno, a lo que vamos Ah, el de atrás está mirando Abortada Ahora Le ha trazado la vuelta Pero creo que está muy lejos No, no, no ¿Qué haces? Es la escalera Mierda Venga, ahora se acerca Y ese tío está De espalda En cuanto pase Y se dé la vuelta Lo apuñalo, digo Porque muerto No tendría sentido Apuñalarlo Venga, venga Ahora ¿Estás harto? Pues toma Venga Venga, venga Venga Antes de que mire el otro Nada, ya está debajo De lujo Bueno Cinco pavos Y el de la machine gun La verdad es que no está En un sitio En un sitio muy accesible Y otro puto láser Por aquí Joder Si no hay nadie ¿Será un bug? ¿O no será un bug? Mira que hay una alarma En el mapa Que no había visto Vale Veamos ¿Qué tenemos aquí? Munición Una cura Creo que no puedo coger Porque recarga Si le he dado a la E Bueno Vale, ese tío no puede vernos No puede vernos Y la alarma está como justo debajo Ahora ese tío se va a dar la vuelta Y voy a aprovechar Para meter el puñal Corre, corre, corre Sí, Jason Hostia, menos mal que no Que no he oído el salpicar Venga, venga, venga A dormir Contra la pared No vaya a ser que Yo que sé Que alguien lo vea de refilón O no Yo que sé ¿Tú tienes algo? ¿Algo con silenciador? Venga, tío Nada, cinco euros Iba a decir Bueno, a lo que vamos Ah, muy bien Iba a subir por aquí Pero hay un contenedor ¿Qué mierda son esos láser? Hostia Perros No me gusta ir por aquí Creo que voy a optar Por ir por el otro lado Como haya un perro Vamos, vamos, vamos Es que me va a descubrir fijo Toda la peña colgada aquí Bueno, bueno Vamos a revisar bien Lo que No hemos acabado de revisar O sea Nada Y la alarma La alarma tiene que estar Ah, mírala Hasta abajo Vale Creo que una opción Podría ser Andando Es imposible Porque me ve Sí o sí Pero por el agua Quizás si rodeo El montículo Voy a probar Rodear el montículo Y aparecerle por detrás Este montículo Que está aquí cerca Vamos Ah Puta No me jodas Tío Me has Me has roto la táctica Pues nada Vuelta al punto inicial Pues Descartado Avanzar por este sitio Porque El tío está con una machinga Está mirando continuamente Y es que me va a ver A no ser que le distraiga Pero entonces Estará más atento Bueno, bueno Es que no No sé si hay otra alarma Ahí Bueno, pero He desactivado todas las alarmas Es igual que haya otra Me la tengo que jugar Y avanzar por aquí A pesar de los perros Con cautela ya No vayamos a joderla Vale, vale, vale Ahí se ve el láser Así que tiene que estar Por aquí el tío Míralos Dos Uno Dos Y el helicóptero Ahí se ven las aspas Pero ¿dónde está el perro? Es el que me importa ahora mismo A ver si me la juego No veo ningún perro Joder Bueno Pues avancemos Un poquito más Joder Qué mal rollo De lásers Encima con el bug ese Que salen Como disparos Se oye muy cerca El perro Pero no veo Míralo 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 Solo hay uno Muy bien Solo hay uno Plan de actuación No puedo cruzar el camino Porque me va a haber un sniper Y probablemente el perro No puedo avanzar por aquí Porque está el perro Pero Recuerdo que había Repelente de animales Sabía que había una jeringuilla Que hacía algo así Solo repelí a los animales Sin pie Que te ataquen No funciona con cocodrilos Y tiburones De puta madre O sea que puedo acercarme Sin que me vea El puto perro No, 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 no Casualidad estaba mirando Coño, venga Que son 30 segundos Ole, ole Vamos Vamos, chaval Cuidado con el perro Cuidado con el perro Mierda, mierda Creo que el perro No se ha visto O algo así Se ha ido para allí Igual repelente No se ha visto Pero se ha Se ha entrado el mal rollo Ven, ven Yeah Creo que esta misión Está hecha Para que ya me hubieran pillado Porque el tío ha dicho Joder Como si ya estuviera Descubierto Como si ya me hubiera visto Aunque en realidad no ¿Lo veis? No han visto un cadáver Pero están Están como medio alerta Aunque realmente No me han pillado No saben dónde estoy Ni que he hecho nada Mierda Y otro tío ahí abajo El puto sniper Está aquí dándose una vuelta Es que no quiero liarla ya Pero si viene Lo voy a tener que hacer Vale Para lessen Mierda 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 Mierda